Buenos días, mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más con mi family vlogs, temprano por la mañana, demasiado temprano. Chicas, el sol, el sol, qué bonito, qué bonito está este clima, bello, bello, bueno, el día de hoy, no sé mañana, yo no sé mañana, la, 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 la. El día de hoy está, miren, es el sol por esa ventana, tengo un trastero aquí sucio, que hay que ponerse a lavar trastes. Díganme ustedes, ¿qué planes tienen para hoy? ¿Qué andan haciendo? Estoy viendo aquí el frutero de fondo, medio mirando, porque no tengo lentes, mis lentes están sucios, chicas, ya los tengo tirados. Entonces me puse contacto y me estaba ardiendo mis ojos y me lo quité. Entonces ando así, miren, enfocando, enfocando. Este, me dice la gente, Connie, pero esa isla siempre está llena de cosas, bueno, siempre está llena de bendiciones, frutas, chips, galleticas, y no crean que es que no tengo storage allá abajo, no, allá abajo hay canister también, la despensa está llena. Es que el chichi le gusta, compró muchas cosas, es culpa del chichi. Estoy hablando suave porque no me escuche, porque después se pone pelea, ustedes saben lo malo. Miren, él me trae siempre las manzanas verdes, para que yo esté haciendo los jugos. Ayer trajo esta bolsa de aguacate, que no he comprado dos, ni tres, es una bolsa. Miren, él cree que tiene un familión aquí, este chichi cosa seria. Pues sí, siempre está eso ahí, las frutas, las verduras y las cositas así. ¿Cómo están, mi gente? Ya no voy a seguir hablando del chichi porque por ahí escucho una puerta y ustedes saben que después se pone ahí el peleadero. Hola, guapo. Hola, guapa. Ven a saludar, ya que viniste por ahí. Eso es padre. Hablen con él. ¿Y qué fue? Nada, nada, saluda porque tú no lo has dicho, solo hi, 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 y nada, lo dices, nada después. Hola, mi gente, bienvenidos y bienvenidas a una vez más a su canal, con mi familia Blacks. Este, buenos días, espero que lo estén pasando de maravilla. Por aquí, por Indiana, está un sol radiante y la temperatura va a estar como en 73 grados. Uy. Eso va a estar riquísimo hoy día, eso. Aprovechen si está bueno, hagan lo que tienen que hacer temprano, para que te sepan. Les rinda el tiempo y el día. Mi gente, miren, hoy ando con un nuevo look. Miren el peinadito. Ustedes saben, ustedes saben que de vez en cuando hay que, supiste, cambias un poco, por aquí para allá, o como sea, para que, no a veces siempre es lo mismo. Por lo menos yo, no me gusta, me gusta hacer muchos cambios en mi cabeza. Y mi barba, miren. Uy, 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 uy. Dios. ¿Ves? Larguísimo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera, se cumpla lo prometido. Pero ni modo. Ya uno hasta se acostumbra, pero. Pero así es la vida. Díganme a la gente, ¿qué han hecho? Díganme, cuéntamelo todo. La mamá está haciendo bulla ahí, y que empieñe, y que cogiendo, y haciendo cosas. Esa es la bulla. Guardando los snacks, las cajas que él trae. Dios. Esos son mis hijas que las cogen. Y él que se deja ahí. Miren, el chiche, chicas. Antes ustedes saben. Bueno, él siempre sigue así, vanidoso, comprando mucha ropa, zapatos, perfume. Pero ahora va a las tiendas. Y ya mis niñas a buscar cosas. Ropa, zapatos, comida. De todo. Ya él una cosita trae. Ah, otra cosa. Si un trajecito para las niñas vale 40 dólares, lo trae. Pero si él haya una camisa 40 para él, dice, muy caro. Así es que está él. Es que, es que no es lo mismo. Yo no la tengo que dirigir a nadie, ¿ok? Yo, yo soy hombre, yo me pongo lo que sea, a mí no me importa. Pero las niñas son niñas, obviamente, y van a la escuela y salen. Quiero que se vean siempre bien, ¿verdad? Esa es la diferencia. A mí no me importa andar con uno de 3 dólares que de 10 dólares. Lo más caro que yo pago por las camisetas son, maybe, depende, 19.99. Eso ya es como fuera de mi boya. Y ya es como quien dice, ahhh, si la cojo, no la cojo. Y a veces la he cogido y la he puesto para ti, ya no, no voy a pagar eso. ¿Ok? Si no está en descuento. ¿Por qué? Porque ropa es ropa. Marcas a mí no me importan. Si ustedes me ven que a veces hay una que dice ahí, que se yo, 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 que. Mira lo que te mandaron Chichi, no que nos mandaron, ¿oíte? No, 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 no. Yo creo que está bien, está bien. Oh my God. Este para ti y este para mí. ¿Ok? Vamos a ponerle tú, porque hay que darle para abajo ahora mismo. Oye, pero él está urgido ya. Andaba en el supermercado y mira. Para luego estar, espérate, espérate. Busca el sartén de la abuela, dijo ella, el arrocero hace. ¿Y dónde está ese malvado? ¡Ah! El que se hace arroyo, creo, porque es el que nos pega. A ver, te lo busco. El Chichi ya se puso en plan cocina. Miren. Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa. Ahí está. Mucha ropa. Ay, Jesús, él anda en emoción ya. ¡Aceite! ¡Aceite! ¡Guau, Jessy! Mil gracias a ti y a tu esposo por consentirnos tanto. Chicas, les voy a enseñar. Para que ustedes vean de cerca, miren esto. Miren. Chicharrones ya precocidos que nuestra amiga nos envió. Miren esta ricura. A ver, esto no se hay aquí. Y el Chichi está de Chef Pepín ahí. A ver qué lo que es, qué lo que es. Espera, que muchachas, que sé que calentar bien ese aceite. A ver. Vamos a empezar con estos dos pedazos para probarlo. ¡Uff! ¡Zú, Marí y José! ¡Ah, celestial! ¡El qué! Ah, pero ya ni me lavo las manos. ¡Espera, no sé emoción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y! Espera, no sé emoción, espérate. ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ya está caliente! ¡Más bajo! Espérate, Chichi. Yo estoy quieto, le meto la mano para ver. ¡Ya! Miren esto. ¿Se les antoja? Eso falta el limoncito y una tortilla recién hecha. ¡Ay, mi madre! Lo mejor de aquí no se puede. ¡Avance aceite, carajo! Tanto que dura para calentar. Tanto, no es que la paciencia se me bloque. Tanto, no es que la paciencia se me bloquea. ¡No! Yo tengo que aprovechar esto para ir. Ya, Chichi, tú estás impaciente ya. Oye, impaciente no. No sé. No estoy impaciente, no. Yo estoy súper impaciente, mira. Mira. Voy a empezar con esto. ¡Y eso! Después me voy a comer este. Y te voy a dejar este. ¿Qué? Oye. ¿Y las niñas? Nada. Ella no come nada. Oh, no, no, no. ¿No está fácil con hacer chicharrón? Ay, mi madre. ¿Ves? ¿Ves? Ya le quiere dar a Chichichunca. ¿Qué? 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 Esto se va a ir, mira. ¿Cin totones para acá? ¿Uni, un sí? ¿Solo así? Ah, sí. ¿Qué? ¿Qué? Mira, ya. Ya está, yo creo, Chich. Ya, 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 Chichich. Yeah, yeah. ¿Ya se nos va a dejar? ¿Vamos a ver? ¡Ya! Ya se nos va a dejar. Yo estoy que también, compétele el diente. Ay, mi madre. Qué rico. Uy, ya se ve. Uy, ya se ve. Uy, ya se ve. Oh, my gosh. Ah. Qué rico es todo. Sabal. Ay, ay, ay. Poco está en creación de tortillas para alimentar. Ok. Vamos a buscar unas tortillitas, chicas. Porque Chichich dice que le va a meter tortillas a este chancón. Aquí tenemos tortillas de estas, porque no hay chance de hacer. Él es impaciente, no quiere ni tortores ni nada. Y yo, que le dice, lista. Vamos a poner el comalito por aquí. Ah, pues ya lo puso él. El hombre está, miren qué. El hombre está, miren. Cosa seria él. La del comal ya puso. Me está apretando aquí, chicas, que tengo como una espinilla, miren. Oh, my gosh. Aquí. Se soltó el tígado de oro. Chichamba, impaciente. Bueno, todavía no las pongo, porque estas se van a calentar ahora. Falta que esté ese chicharrón, chicha. Chichi, chicharrón, chichi, chicharón. Así va la situación por aquí. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, padre. Vamos a empezar a calentar las tortillitas, porque ustedes saben. Oh, my gosh. No, no, no. Yo sé que ustedes quieren ver de cerca y escuchar esto. Ay, no puedo ni... No, no puedo con una mano, chica. Espérense. Gracias a Jessy y a su esposo por este delicioso... Quemándome. Le dio la carotera. Oh, my gosh. Es un pavón. Demasiado rico. Yo les quería enseñar así, miren, lo crujiente. Miren esa ricura. Oh, my gosh. Provecho, ahora sí. Buenos días, familia hermosa. ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más. Bonnie Family Vlogs. Está eso con orgullo, chicas, porque aquí se está haciendo desayuno. Ay, Dios mío, me traen los calzones. Ay, no. ¿Cómo están, chicas? Es cambio de horario. Hoy empieza el cambio de horario. Les estoy saludando un día domingo para nosotras, día de chicas. Voy a trabajar un poquito por la mañana y después tarde de chicas viendo películas, comiendo de todo. Aquí están las muñecas hoy. Que ustedes me preguntan por ellas. ¿Dónde están las muñecas? Aquí están. Ahí se las dejo. Ups. Hola, chicas. Welcome back to 25 Blacks. Si ustedes están nuevos, make sure to subscribe and click the tabla. Está muy alto este. Ajá. Sigue, mamita, que está muy alto el tribo y tú te están tirando tanto. Y dámelo. Y también vaya a la channel Sister Bracelets y tú vas a ver todos los videos y los shorts. También con el marialba.com es un nuevo shop. Y tiene toda la pelo covers y blankets y jarrones, candelabros, de todo. Y flores. Y hay con el family box que hacemos nuevos videos. Gracias, chicas. Ay, Dios mío. Es un repertorio. Ay, Dios mío. Dios mío es esa. Esa outfit Dios mío es. Dios mío es. Oye, la Fashion está diciendo, ese outfit yo se lo elegí. O sea, que no se esté dando tanto taco. Ustedes saben que ella es la Fashion que le coge la ropa a la otra. Pero bueno, saludadilla, mola. Hola, chicos. Welcome back to Connie Family Vlogs. Y si ustedes están nuevos, make sure to like, subscribe. Si ya ustedes se les hagan también, tenemos otro canal que se llama Conimera de Alga, donde mami hace seis bonitas DIYs aquí en la casa. Si tú quieres saber cómo se les hace DIYs, contéctenme con este video, vete a Conimera de Alga y subscribe. Y si tú tienes tiempo, vea uno de los videos. No te olvides que yo también tenemos mi canal que se llama Sisters Braceless, ahí. Tengo videos y todo eso. Y no te olvides que también tenemos la shop on Etsy called Braceless Empire, donde tenemos muchos bolseras y cosas así. Si todavía está abierto, chicas, make sure you're buying, va a comprar, ¿ok? Y yo hace dos nuevas braceless para ustedes, que es vaninas. Y mira, yo voy a ganar. Oh, my God. Ellas están haciendo, chicas, ya se están activando de nuevo a hacer este pulsera, porque ellas estuvieron un tiempo bueno, que no querían hacer nada. Yo tampoco las estaba obligando, porque es que tienen como mucha tarea. Entonces, sus ratos libres, que hagan y están haciendo nuevos diseños, ellos. Esta. Y esta. Ok, eso se va a hacer en la tienda pronto, ¿verdad? O posiblemente hoy tienen un foto porque esté el día bonito. Amores, aquí se está haciendo desayuno, se está cocinando bacon también. Miren, lo tengo aquí en la air fryer para menos grasa, miren. Aquí se está haciendo bien rico. Todavía le falta. Y acá estoy haciendo unos huevitos revueltos para las muñecas. Yo ahorita no tengo hambre, chicas. Es bastante temprano. Bueno, temprano, no sé. Ustedes saben, con el cambio de horario, reinas, uno como que se confunde. Se confunde la papada, cómo es que estamos. Realmente son las 10.40 de la mañana. Pero yo no tengo hambre. Miren, miren cómo voy, chicas. Miren, ¿qué les parece? Miren, todavía tengo chichos aquí, pero esto es que tengo que hacer ejercicio. Pero ya esta panza de aquí fea. Ay, chicas. Varios de ustedes están tomando el té. También espero que les haga efecto. Esta gusa me tiene. Miren, en el alboroto, en el alboroto. Espero que les... Ahí está el bacon. Le voy a poner otro poquito porque a ellas les gusta como tostadito. Que les haga efecto el té, Dios mío, todos los revuelgos, chicas. Todos los revuelgos. Que les haga efecto ese té tanto como a mí. Estoy en amor. Entonces, yo ya me bebí mi tacita de té. No tengo hambre ahorita. Otra cosa que estoy haciendo, muy importante, es tratándome de tomar, chicas, aunque sea. Seis botellas de agua en la mañana. ¿Qué es lo que hago? Yo tenía mi bote ese grande de agua. Pero me dice mi amiga Kendra, amores, ese bote da hueva de ver tanta agua allí. Entonces, yo estoy trayendo las botellitas y las pongo ahí en la isla. La vuelta que doy yo, sorbo de agua que me bebo. Estoy tomando seis a ocho botellas. Entre más usted toma, mejor. ¿Bus de los platos, reinas? Es mejor tomar bastante agua. Yo digo, coño, antes yo tomaba muchísima agua, pero era por mi trabajo. Yo trabajaba en demolición, advesto, chicas, eso de construcción. Claro, como yo me agitaba, me daba mucha sed. Entonces, he tomado bastante agua. Ahora, como me la pasas en la casa, el trabajo es como un poco suave. O sea, no se agita uno. Había dejado de tomar agua. Será por eso también que me da tanta enfermedad, que a mí se me pega de todo. De todo y hasta lo que no es pegable se me pega. Dios mío, sacudí, me pásame un huevo por todos lados. Ay, sinceramente, ¿saben? Me deprimo a veces con esas enfermedades. Me deprimo, me da tristeza. Quiero estar bien para mis hijas, bien para mi esposo, bien para mí misma. Y no sé. A veces me agarra la malanga y todo junto. Cuidado, mi amor, que esto está caliente. Cuidado. Ay, Dios mío, ese olor de cetocino a la mañana no es fácil. Lo bueno de esta head fryer es que toda la grasa, chicas, se va para abajo. Pero, aún así voy a agarrar, cuidado, se va a quemar. Una servilleta para, en caso, en caso sí que tenga grasa, ustedes saben para que se escurre un ching allí. Espérenla, voy a secar un poco más. No sé si está mirando. Y sí, ya me van a decir, Connie, tantos platos que tienes indesechables. Aquí se ahorra, miren, de todo uno, el agua y todo. Y se ahorra usted el manicure también porque está ahí lavando platos. Ay, no. Decía mi suegra, dice mi suegra que lavar platos daña las uñas. Así que yo le cogí el consejo a mi suegra. Es mi suegra la que tiene la culpa. No es que se daña la pintura, el manicure. Miren ese tocino, usted. Se ve rico, pero no, no tengo. Saben, aquí vamos a hacer unos chicharrones hoy porque todavía tenemos chicharrones. Vamos a hacer unos chicharrones en stir fry. Así que no voy a, pues no la voy a lavar porque. Vamos a hacerla aquí. Miren, toda la grasa, chicas, está acá abajo. Cuando usted le levanta esto, ahí está caliente. Pero toda la grasa se queda ahí abajo y no es tanto olor como cuando usted fría en eso y esa frídera. Ay, Jesús. Demasiado. Mucho con demasiado. Mira, aquí están los platitos. Así que comen ellas. Dos huevitos revueltos para cada uno y su tocilito. Vamos a correr un poco aquí. ¡Wow! Y chicas, bacon con ketchup es muy bueno. Oigan, tocino con ketchup. Yo estoy solo inventando. Pasa, espérame, los tenedores más. Ya está el desayuno, hijas. Su vasito es como. Y ya, las tengo listas. Quiero, este, sacar los productos, chicas, que vinieron. Ya empecé a sacar. Revisar los productos que vinieron. Y empacar sus órdenes que llegaron el día de ayer. Sí, ayer. Cayeron bastantes órdenes de candelabro más que todo. Algunos, este, cover de cojines. Miren, tengo las cajas aquí. Que ya estuve sacando un poco de mercancía para revisarlas. Tengo otras cajas acá, miren, chicas. Todas esas cajas aquí que es de mercancía, amores. Que yo he pedido y tengo que revisarlo. Esto es un con todo, chicas. Miren. Cajas, cajas, cajas de mi emprendimiento. Y estoy, estoy muy contenta. Estoy muy, muy, muy contenta por todo. Miren. Aquí ya empecé a revisar los candelabros. Vamos a continuar a revisar un poquito con ustedes. Voy a poner un tripo de aquí. Yo sé que mi área no está bonita. ¿Por qué esto, chicas? Es como una bodeguita que nosotros tenemos aquí en la casa. Es donde yo guardo mi decoración. Tengo las flores también. Casi todas estas flores, chicas, tengo que empacarlas el día de hoy. De estas, yo creo que solo va a quedar una rosa. Otra cosa. Cuando usted hace una orden, yo le estoy mandando una rosa de cortesía. Ya si a usted le gusta la textura y todo eso, pues usted sabe que yo las vendo. Muchas de las que les he mandado rosas han estado encantadas y así me están haciendo las órdenes. Usted va a recibir una rosita. Ese es regalito mío para que no se le haga extraño y me diga. Porque hay unas que me han texteado y me dicen. Estoy bien de lo de stick. Connie, yo creo que te equivocaste porque me enviaste una florexa. No, es con mucho amor que yo le envío esas rosas con mucho cariño. Y ya ustedes saben dónde las puede encontrar. ConnieMaradiaga.com Tengo que enseñarles porque varios de ustedes me han dicho también que no saben dónde es la cajita de descripción. Cuando yo les digo. En la cajita de descripción les dejo la información emitiendo online. Hay muchas que no saben. La catracha me estuvo diciendo. Mor, explica cómo es la cajita de descripción. Porque varias no saben. Entonces voy a explicarles en este mismo video cómo usted puede encontrar la cajita de descripción. Déjenme traer un trípode, amores. Para seguir revisando este producto. Mientras mis hijas desayunan, mami tiene que trabajar. Y ya ustedes saben. Hoy el día está hermoso y yo ando contentísima. Tengo acá, reinas, varias cosas tiradas aquí. Porque, miren. Miren para allá. Voy a hacer una idea de decoración. Aprovechar el calor, el solecito que hay, la claridad. Ya estuve cambiando mis cortinas. Ay, sí. Miren. Miren esto. De estos tenemos disponibles, chicas. Todavía, si ustedes están interesadas, tenemos disponibles jarrones en la página. También vamos a tener candelabros. Y lo que viene pronto. Déjenme mostrarles lo que viene pronto. Es, chicas. Esta belleza. Miren. Miren qué chulada de plato. Esto lo voy a vender en set completo. El plato de cena. El de la ensalada. Y su tazoncito. Ustedes saben que uno primero pide una muestra. Varias me estuvieron corrigiendo. Y otras dijeron que yo lo dije bien. Que un zampo. Uy, como está. Uno no sabe inglés y el español se le olvida. Ok. La que me estuvo corrigiendo. Gracias, cariño. Se le agradece un montón. Yo agradezco cuando me dan sugerencias. Pero cuando no me gusten. Cuando me quieren gobernar. Y usan otras palabras feas. Pero yo soy. Yo soy buena onda. Ustedes me entienden. Entonces cuando otra me dice. Ay, estúpida. Loca. No se dice así. Allí es donde a mí. Se me sale el indio. Allí es donde a mí. Se me sale el indio. Entonces yo me alboroto. Y contesto otro montón. Porque aquí no estamos para que. Yo le doy clases de. Ortografía. O de. De cómo hablar físico. Aquí se habla como se habla. Y usted lo entendió. Ese es el punto. Que usted lo entienda. Bueno. Una chica muy nice. Me estuvo diciendo. Cone. No se dice. Sampo. Ni así. Se dice. Una muestra. Entonces. Estuve recibiendo. O sea. Pedí una muestra. Al proveedor. De esta chulada. Ay, no, 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 no. Yo estoy en amor. Así es que esto va a ser. Lo pronto que viene. Posiblemente para finales. De este mes. De marzo. Va a gaberir. Esta chulada. Usted se alistando. Su dinerito. Porque miren. Esto le va a encantar. Le va a encantar. Qué decirle de los candelados. Chicas. Que varias de ustedes. Ya tuvieron la oportunidad. El fin de semana anterior. Creo que. Fue la primera vez. Que puse estos candelabros. A la venta. Fue. Miren. Venta loca. Los traje de nuevo. Y esas son las órdenes. Que voy a empacar. Miren. Miren. Esas chuladas. Dígame este si no. Dios mío bendito. Miren. Chacha. Esto está. Bello. Bello. Jarrones. Tenemos esos que les mostré. De estos. Quedan unas pocas piezas también. Y cuál es el otro. Oh. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Esta belleza. Que también. Hay disponible. Miren. Le puse las magnolias. Que las que me compraron. Estas magnolias. Pues pueden usarlas aquí. Miren que chulado. Este jarrón. Yo lo tengo en más grande. Pero es mío. Que yo lo había comprado antes. Y ahorita. Pues solo estoy vendiendo. Esta pieza así. Que para la mesa de centro. O para la mesa de comedor. O cualquier arreglo. Yo de hecho. Los puse aquí. Donde está mi cyborg. Y bien. Bien. Bello. Que se quedaba. Que se miraba. Otra cosa. Que tenemos. En la página. Chicas. Ay Dios mío. Yo estoy emocionada. Estoy emocionada. Agradecida. Con mis amistades. Que me han apoyado muchísimo. No voy a decir nombre. Ellas saben. Cuando ven estos videos. A quien yo les digo. Gracias. De corazón. Que Dios les multiplique. En bendiciones. Por compartirme. Por ayudarme. Por darme tips. Wow. Se les agradece un montón. Otra cosa. Que va a haber. En la página. Que hay ya. De hecho. Son sabanitas. Blanques. Las blanques. Que usamos aquí. Para arroparnos. O para decoración. Mire que bella. Mire. Esto es así. Suavecito. Por este lado. Y por acá. Pues tiene tela. Así. Normal. Usted sabe. Pero esto está suave. Suave. Amores. Esta solo hay en color. Disponible. Ya hay este color. Así moradito. Mire. Esta. Porque los rosas. Ya se vendieron. Estas ya se agotaron. Chicas. Teníamos rosita también. Yo creo que mi gente. La mayoría de las que me siguen. Ustedes saben. Les encanta el rosa. Igual que yo. Porque esas las puse. Y el mismo día. Se fueron las colores rosas. Y quedan poquitas piezas. Ya del blanco. Y el lila. Igual de los candelabros. Quedan poquitas piezas. Ya amores. Los arrores están bien buenos. Todo se ha ido vendiendo súper bien. Voy a seguir revisando el producto allá. Porque. Miren. Este producto viene empacado. Así usted lo compra al proveedor. Pero uno tiene que ir abriendo cada caja. Para revisar. Si todo llegó bien. Porque si viene un jarro roto. O la pintura no está bien. Entonces usted tiene que reportar ese artículo. Para ver qué solución se puede hacer. De las rosas chicas. De estas. Ya se agotaron. Ahorita cheque. Ya alguien hizo una orden grande. Se agotaron. Pero las vamos a volver a traer. Si Dios así permite. Voy a hacer un surtido de flores para verano. Colores bonitos. Porque. Aquí vamos adelante reinas. En esto. Cosa del negocio. Vamos igual a las tiendas grandes. Que vamos adelante. Igual con la decoración. Así como hacemos nosotros YouTube. Adelante. Adelante. Para que usted pues no se quede. Atrás. Oigan. Hablando de todo. Por fin la armé. Miren este gran coso. Esta silla huevo chicas. Miren. Oye. Las niñas están en amor. Con esa silla huevo. Yo no sé dónde voy a poner ese gran huevo. Miren. Porque Chichi también lo quiere. ¿Para qué? Lo quiere Chichi. Para ver el Gordo y la Flaca. Él es fanático de ese programa. El Gordo y la Flaca. Y dice. Mami. Méteme esa vaina. Allí en el cuarto. Leo papi. ¿A dónde? Si ese cuarto ya no cabe ni una aguja. Yo iba a tener el tripo de era. Dios mío. Yo les digo. Que es que yo me emociono. Dios mío. Ay. Qué felicidad. Que no me cabe en este pecho peludo. Estoy tan contenta hoy. Esos días así. Chicas. Esos días. Cosa más rica. Me compré este súper tripo de mí. Me compré esto. Guiada por mi amiga Yusmari. Que ella transmite contenido en varias redes al mismo tiempo. Entonces me recomendó este trípode. Que tiene para tres vainas. Te puedes poner dos teléfonos. Te puedes poner cámara. Y transmitir en. En varios canales a la vez. Yo estaba con eso de los en vivo. Pero ahorita realmente he andado perdida. Porque ustedes saben. Bien me lo dijo mi amiga Nadie. Connie. Cuando tu emprendimiento vaya creciendo. Tú vas a darte cuenta que hay prioridades. O sea. Tú vas a tener que bajarle un poquito a las redes. Y enfocarte en lo tuyo. Y sí. Nadie tiene mucha razón. Yo le agradezco a ella. De verdad. Tantos tips que me ha dado esa muchacha. Wow. Es cosa seria ella. Seguimos. Chicas. Detrás de. De todo. Hay de todo. O sea. Detrás de un. Ay. No puse la vaina muy abajo. Detrás de un pequeño negocio. Una cosita así. Aunque ustedes vean así. Chiquito. Todo. No chicas. Hay mucho. Ay Dios mío. Hay mucho trabajo. Atrás de. Muchos regueros también. Sobre todo los regueros que se hacen. Hay mujeres. Yo. Este. Si quisiera. Empacar. Mis órdenes. Así como. Como hace mi amiguita Nadie. Que me gusta el proceso. También mi amiguita Yusmari. Que. Ustedes saben. Está empacando las órdenes. Y todo ahí. Se ve muy muy bonito. Pero. Chicas. Yo. No tengo como un área bonita. Para. Para empacar. Bueno. Seguimos desempacando los candelabros. Para checarlos. A ver si. Si todo llegó bien. Bien. Estas son las órdenes del día de hoy. Chicas. Creo que llegaron. Ocho órdenes. De candelabros. Si no me equivoco. No. No. ¡Gracias! Reinas, gracias por todo el cariño, por el apoyo Nos vemos en un siguiente videoblog Yo todavía voy a seguir aquí empacando órdenes y checando mis productos Las veo pronto